Nos encontramos en la vereda 8 de Bellavista, acá en el municipio de Andrés Bello, donde unas personas de la comunidad del Consejo Comunal hicieron por acá al señor que... ¿Cómo es su nombre, por favor? Alfonso Viva. El señor está haciendo el trabajo porque la misma comunidad, el Consejo Comunal, le pagaron para que hiciera el trabajo acá del alcantarillado, para que el agua entonces repose y pase siempre por allá con más facilidad. Y entonces no se desborden esas aguas por allí donde está bastante desastrosa la vereda 8. Entonces podemos observar que el señor está haciendo el trabajo ya en vista, que la misma comunidad lo buscó para hacer el pago. Desde acá, en esta comunidad de Bellavista, les informó el comunicador popular Marcos Olivares, Noti Montaña TV. Como podemos observar el alcantarillado acá, que es la forma como está cualquier carro, cualquier niño caminando por acá puede golpearse acá en este alcantarillado. Eso es lo que se ve, lo que se le pide a las autoridades competentes, a los organismos que vengan y se den cuenta de lo que se está asustando acá, en la vereda 8 de Bellavista, en el municipio de Andrés Bello. Y seguimos viendo, entonces vamos a observar cómo está la vereda 8, casualmente, donde vienen caminando por ahí las personas, ya por lo menos pueden caminar un poquito, pero todavía el asfaltado no se lo han hecho, o la regresiva. No sé qué es la manera que pueden hacer el trabajo acá los organismos competentes. Desde acá, en Bellavista, estamos viendo y observando que todas las personas están sumándose al Consejo Comunal para ver si entonces logran lo que quieren para esta vereda 8 de Bellavista. Como podemos observar acá, esta vivienda que está construida acá, y la gente siempre nos está llamando a los programas allá en Montaña TV, que quién dio el permiso para dicha vivienda, esa construcción que vemos acá, cerca de donde está completamente el desagüe, donde viene el acantarillado, justamente al lado de esto. Entonces, preguntamos, quién dio el permiso, cuál fue la autoridad que dio el permiso para la construcción de dicha vivienda, acá, donde la podemos observar. Como podemos observar en el lente de la cámara, Jean Carlos Maldonado, mira cómo se observa esa vivienda, de la construcción, muy cerca allí de donde está el desagüe total del acantarillado. Y ese, quién dio el permiso, preguntamos. Esa es una pregunta que queda para la respuesta de ustedes, amigos, que están a través de Montaña TV.